yo a la cantidad asustada la miro y que tienen que ver los ojos y no me esta dando paja mira papel o tijera ya a ella mira papel o tijera ya mira papel o tijera ya jajaja toquela toquela oh este si me hizo que me levantara jajaja ya te vas a parve va ay mira papel o tijera ya mira papel o tijera ya y no sugar pues otra vez la llena tiene doble plastilla la llena tiene doble plastilla mira papel o tijera yo lo voy a dar en esa en la mera cara que empea esta pegando la llena esta ya destrompada si otra vez a la catalella otra vez a la catalella otra vez a la catalella otra vez a la tijera ya jajaja jajaja a ella era a ella era la 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 ¡Vaya la comoda! ¡Vaya mi cortado! ¡Cierra los ojos! ¡Vaya papel o tijeras! ¡Nadie tiene Gina hija! ¡Nadie se está pegando! ¡Es de rebote! ¡Vaya papel o tijeras! ¡Ya! ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Vaya cátale! ¡Ya! ¡Vaya papel o tijeras! ¡Ay! ¡Yo quiero pegar la chula! ¡Hombre! ¡Vaya papel o tijeras! ¡Tijeras! ¡Zócala! ¡Zócala! ¡Zócala mamita! ¡Zócala! ¡Zócala! ¡Fueron dobles! ¡Revolverle una! ¡Revolverle! ¡Cati! ¡Yo te veo asustada! ¡Te divertiste mamá! ¡No hombre! ¡Estás asustada! ¡No me tienes compasión! ¡Yo tampoco! ¡Más que con Julio! ¡Más que con Julio! ¡Más que con Julio! ¡Ya! ¡Ya! ¡Vaya papel o tijeras! ¡Otra vuelta! ¡Otra vuelta! ¡Otra vuelta! ¡Otra vuelta! ¡Oh! ¡Estuvo picante! ¡Esto es picante! ¡Otra vuelta! ¡Vaya papel o tijeras! ¡Vaya papel o tijeras! no falta todavía si quiere pegarle pie de papel o tijera ya esa es de un solo pie de papel o tijera pie de papel o tijera ya pie de papel o tijera ya pie de papel o tijera ya vaya soft que la papayita oh no hambre vos eso lo bueno oh mira esta marcada si es que si es tan rico no me tiene compasión si es cierto no nada pie de papel o tijera ya la esta esperando no da pie de papel o tijera ya pie de papel o tijera ya vaya eso es de un solo zúmbela como de la zúmbela la catalela pues zúmbela si que vaya por igual que vaya por igual ella tiene hueso ya tiene hueso ya va pues ya fíjese pija papel o tijera ya vaya 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 ahora si va a aguantarla la mamá y aquí a cabo el juego alcanza lo alcanza lo alcanza lo hija alcanza lo mamá alcanza lo dale dale que ya no hay paso ya no me está retando a mí seguramente porque no ha probado todavía no me ha dolido nada segura es que la catalina una picada ahorita escuela es que si te lo puso bien bonito sí 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 entonces catalaya que decir y si no quiere chubre que vamos a hacer es el miedo pues no tengo miedo pero juegue bien hoy sí la regó la regó eso 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 se llama imagínate la catalella se agarra chuleta mira la diferencia va a ser de que no va a ser una llena va a ser una cacerola hoy sí ya hoy un beso venga pero venga 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 vos estabas pidiendo vos estabas pidiendo vos estabas pidiendo vos estabas pidiendo vos la cara que me ha dado no beso ahora andame dígale voy mal ay no vaya pues démosle quien dijo miedo pues dale lo que vos creabas ¿quién graba? ¿quién va a pasar? pues con cámara ¿qué hace yo? yo no lo pediste no lo pediste yo con cámara vayas vayas nosotras no las primas locas vayas con cámara no dale 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 después vamos a hacer una ronda ya después ahorita vamos uno por uno va voy para voy para venga papel o tijera ya no para atrás para atrás para atrás vayas con todo respeto a Ñana 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 píjale papel o tijera ya ay Dios santo píjale papel o tijera ya vay ha sacado a Ñana tíera 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 papel o tijera ya di peron tíera papel o tijera ya me he casado cíera papel o tijera ya tíera papel o tijera ahí empate ay espera que no le alcance yo no le alcance yo que ya habia perdido ya pues si espera para peletir ya 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 espera para peletir ya espera para peletir espera para peletir ya 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 quita la cara quita la cara ya 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 Pide los papeles, tíjela ya. Pide los papeles, tíjela ya. Pide los papeles, tíjela ya.